Autoridades de los tres órdenes de gobierno vieron inicio al banderazo del operativo vacacional de verano Atoyac 2024. Las actividades tienen la finalidad de salvaguardar la integridad física de los visitantes en este periodo vacacional, así como implementar medidas preventivas que brinden seguridad a los atoyaquenses. En representación de la presidenta municipal, Clara Bello Ríos, asistió el secretario general de gobierno, David Franco García Orozco, quien reconoció el trabajo tan importante de los tres niveles de gobierno para coordinar acciones para la seguridad y prevención en esta temporada vacacional y de lluvias, estar atentos al llamado de los ciudadanos y visitantes. Exhortó a los vacacionistas a disfrutar de manera responsable los diferentes balnearios, gastronomía y sitios naturales con los que cuenta el municipio con historia, tradición y encanto. Con imágenes e información de Francisco Hernández, informó para CN6 Noticias, Guillermo Hernández. Gracias. 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 Gracias.